Que la darte sin parar todos los días Que tu presencia sea el anhelo de mi vida Yo quiero hacer tu voluntad, Señor yo te quiero agradar Quiero darte siempre el primer lugar Yo quiero darte siempre el primer lugar Si tu eres el rey, el rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tu eres el rey, el rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Quiero adorarte sin parar todos los días Que tu presencia sea el anhelo de mi vida Yo quiero hacer tu voluntad Señor yo te quiero agradar Y quiero darte siempre el primer lugar Yo quiero darte siempre el primer lugar Si tu eres el rey, el rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tu eres el rey, el rey de mi vida Número uno en mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Número uno en mi corazón Si tu eres el rey, el rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tu eres el rey, el rey de mi vida Número uno en mi corazón A ti yo te rindo todo lo que soy Si tu eres el rey El rey de mi vida El rey de mi vida Si tu eres el rey, el rey de mi vida